Estamos retornando mejores y cambiar un pequeño hábito como guardar tu botella retornable de Coca-Cola y recordar llevarla la próxima vez que vayas al colmado es algo muy grande. ¿Qué tal si estamos abiertos a retornar en algo mejor? Pide tus botellas en las presentaciones 1.25 litros de Coca-Cola, Fanta, Country Club o Sprite. Juntos para algo mejor.